Muy buenas tardes a todos, vamos empezando en vivo con Seba Giovini, lo vamos a sumar, en cualquier momento se suma Seba para hacer una nueva entrevista, acá. Les esperamos observando a todos los que están viendo, acá suño Seba, vamos a sumar. Seba, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Se escucha ahí? Sí, sí. Perfecto. ¿Vos? Bien, perfecto, 10 puntos, tranquilo. Bárbaro. ¿Te encontrabas ocupado? No, 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 tranquilo. Tomándonos mate, haciendo un poco de fiaca ahí con mi novia, así que tranquilo. Ah, tranquilo, tranquilo. Ya son tres ahí, ¿no? Somos dos y media. Ahí está. ¿Cómo se trata la cuarentena? Bien, bien, bien. Dentro de lo que se puede, la verdad que, y dentro de la realidad que está pasando alguna gente, la verdad que bastante bien y, bueno, le vamos buscando siempre la vuelta para estar mejor. ¿Estás entrenando? Bastante. Creo que bastante y a veces hay momentos que el cuerpo dice que afloje un poco porque no vamos a pasar de rosca. ¿El profe lo mata? Sí, hace buenos entrenamientos, entrenamiento intenso y más lo que le mete uno aparte. La verdad que se hace lindo, lindo. Y bastante el entrenamiento que estamos haciendo. Pero bueno, a mí me gusta aparte, entonces es como que no me cuesta y le metemos unos extras también. ¿Tenés la suerte de vivir en casa o en edificio para...? No, yo vivo en edificio, tengo la suerte de tener una terracita donde casi siempre la puedo usar yo solo, entonces zafamos bastante. La verdad que me gustaría tener un pastito para poder tirarme y hacer un poco más específico de arquero, que no tengo la posibilidad, pero bueno, aprovechamos lo que tenemos. ¿Querés que el arquero va a ser esa posición que va a costarle el retorno? Mirá, yo he estado mayormente en las vacaciones o cuando, por ejemplo, el año pasado antes de venir a Defensores me tocó estar dos meses sin club. No tenía la posibilidad de trabajar en el pasto o en entrenamiento bien específico de arquero. Si bien iba a centro de entrenamiento de arquero con amigos que lo tienen, no tenía el día a día del campo y creo que se recupera después, el cuerpo no olvida y lo importante es mantenerse bien físicamente para aguantar esos entrenamientos después. ¿El arquero no pierde nunca reflejo entonces? No pasa por reflejo, pasa por la técnica, por lo que uno siempre se acostumbró a hacer. Obviamente que va a requerir un tiempo, adquirir velocidad, fuerza no, potencia no, porque la estamos trabajando, pero sí lo específico de técnico, de caída, de volada, de más de esas cosas específicas de arquero. ¿Cómo ves el grupo hoy en día? ¿Lo ves unido? Primero saludar ahí a todos los que se van conectando, que van saludando. Gracias por aguantar siempre, por el apoyo. El grupo lo veo bien, o sea, lo veía muy bien antes de que pase todo esto, y ahora tratamos de mantenernos unidos, de seguir las indicaciones que nos dan los profes, el cuerpo técnico. La verdad que es un carrón no poder verse, falta el día a día, que es lo más lindo el vestuario, pero bueno, sabemos que inconscientemente o conscientemente cada uno se prepara para que cuando vuelva todo esto seguir de la manera que lo venimos haciendo. El hincha de defensores te quiere mucho, te tiene un gran afecto. ¿Vos lo sentís así? Sí, la verdad que estoy muy agradecido. Por ahí a veces pienso que es mucho o demasiado el cariño que me tiene, pero la verdad que fue creciendo partido a partido, fue mutuamente el cariño, la verdad que me sentí identificado desde el primer momento y bueno, siempre que aprovecho y puedo, le agradezco porque la verdad que es muy gratificante sentir que te devuelven un poco de todo lo que uno trata de demostrarle, creo que uno se mata en los entrenamientos y adentro de la cancha y en buena hora que lo pueda demostrar para que el equipo, para ayudar al equipo, más que nada. ¿Cómo, bueno, tuviste muchas vallas sin vistas o sos de los arqueros menos vencidos? ¿Cómo ves eso? La verdad que es una alegría, una alegría muy grande, pero es de todo el grupo, desde el delantero hasta a mí, del sacrificio que hace todo el equipo, tanto para atacar como para defender, siempre el colaborar y ayudar al compañero, creo que me han ayudado a mí, yo he ayudado y así fuimos sacando todos los partidos, todos los partidos adelante, creo que habla mucho de la personalidad del equipo, de siempre buscar eso, de respaldarse y nada, para mí es muy gratificante que no te metan goles, para el arquero es lo mejor que puede conseguir, entonces la verdad que a veces uno piensa y trata de hacer estadística y son muy favorables y es lo que por ahí te queda cuando no hay actividad, ¿no? Porque decís, cuando mirás para atrás, decís lo que lograste y son esas cositas. No, no, está bien el mate, está bien el mate, hay que preguntar si se tapó. Hace 15, 20 años que no, se me tapa el mate. Ajá, el mate, ¿cómo lo tomás? ¿Amargo, dulce? Sí, amargo, amargo, amargo con buena hierba, la conocida de la Canaria, que es la mejor para tomar mate amargo. En algún momento más chico he tomado, allá en Córdoba se toma mucho dulce, pero yo he tomado con el edulcorante y me hizo mal, entonces desde ahí arrancamos a tomar el amargo que gracias a Dios apareció esta hierba y lo hace más rico, ¿no? ¿Cómo empezaste a ser arquero, allá en Córdoba? Siempre fui, desde que tengo uso de razón, fui arquero, porque mi hermano también lo fue y siempre fue un reflejo que tuve a seguir y la verdad que fue la pasión que salí de la panza de mi vieja, nunca conocí otra cosa ni nunca me interesó otra cosa, si bien por ahí los picados y eso me fue gustar boludear en el campo, nunca miré para algún costado porque siempre fue lo que decí hacer. Y bueno, gracias a Dios puedo trabajar de la pasión que tengo, ¿no? Acá me nombrabas con tu hermano, ¿charlás con él de fútbol? Sí, con mi hermano charlamos de todo, la verdad que él para mí es un ídolo, fue como un padre siempre, él me ayudó mucho desde chico, desde que yo arranqué, cuando me vine a Buenos Aires, él estaba jugando en el ascenso, yo vine a la inferioridad argentino y me hizo ver un montón de cosas que por ahí cuesta un poco más verse, o llevan más tiempo, ¿no? Y siempre me ayudó con todo, desde charlas tácticas, de consejos, hasta botines, guantes, lo que sea, y la verdad que siempre voy a estar agradecido porque, nada, es único poder compartir el mismo puesto con un hermano y aparte que sea más grande que vos y que te guíe también en el camino. Es allá muy querido en Chile, así que... Sí, él es ídolo donde está, la verdad que es un carrerón acá, unido en la Calera estaba, ahora está en Magallanes, pero él ahí en Calera es ídolo y... Es ídolo y la verdad que, bueno, se merece todo lo que tiene porque ha pasado un montón de malas, la verdad que hasta ha estado un año sin jugar, vendiendo zapatos en el Unicenter, y bueno, uno que conoce las cosas que ha pasado se merece estar donde está y todo lo que logró, ¿no? Y vos, tu carrera, ¿cómo la evaluás? Y yo la evalúo de... siempre soy un agradecido de poder estar donde estoy, ¿no? Porque nunca me imaginé que, cuando salí de mi pueblo, nunca me imaginé que iba a poder estar o iba a poder ser mi profesional que soy, y la verdad que siempre orgulloso porque siempre se consiguió todo con muchísimo laburo, nadie me ha regalado nada, creo que es poco igual lo que he logrado porque siempre voy por más, pero siempre contento con lo que... y tranquilo con lo que hago porque es la base de ir por más, ¿no? La verdad que, nada, disfruto mucho lo que hago, creo que se nota, y bueno, es un placer que me lo devuelva el hincha porque realmente es así. En vez de siendo suplente de Maxi Velasco, creo que contra San Martín y Tucumán, si no me falla, ¿debotaste? No, contra Almagro. Contra Almagro, que seleccionó Maxi. Sí. ¿Cómo evaluás esta en el momento? Y la verdad que yo interiormente cuando vine a Defensores sabía que venía a luchar el puesto con Maxi, sabía que iba a ser muy difícil porque le había jugado todo el torneo, pero también sentía que iba a jugar. Interiormente tenía esa sensación de que iba a luchar porque sabía que iba a terminar jugando. No pensé, obviamente, que iba a ser tan rápido, ¿no? Y bueno, nada, fue rarísima la situación porque yo venía de una lesión, nunca había tenido un desgarro en mi vida y me tocó tenerlo acá, lamentablemente. Justo la semana previa al partido ese fue que me recupero y empecé a entrenar con normalidad, pero no estaba al 100%, en la realidad no estaba al 100%. Y bueno, justo tocó en ese partido, martes a la tarde, con lluvia. La verdad que fue todo rarísimo, pero nada, ahí es donde traté de que aparezca la experiencia que he adquirido hasta el momento y bueno, fui jugando con eso, con el físico, hasta dónde me daba, con el posicionamiento en la cancha y la verdad que salió de buena manera. Y bueno, a partir de ahí fui poniéndome al 100% y fui creciendo a la par del grupo. Creo que me ensamblé muy bien en el grupo y bueno, fue todo para mejor, gracias a Dios. ¿Ese debut, te sentís conforme con aquel debut? Porque bueno, se lesiona más y por ahí uno no es lindo entrar a traer una lesión. Sí, obviamente que no, nunca va a ser lindo que te toque entrar por una lesión de un compañero, pero sabemos que nuestro puesto es mucho de eso, ¿no? Porque no tenemos la posibilidad, como el jugador de campo, de entrar por un cambio táctico, por sistema o por lo que sea. La verdad que si no es por lesión tiene que pasar mucho tiempo de errores del que estás jugando. Yo no lo dije y por ahí no muchos saben que por ahí cuando yo me toca lesionarme, el técnico me prueba para el equipo titular antes del partido contra Albois por la cuarta fecha. Yo me lesioné en esa práctica, desgraciadamente, y me tocó esperar y fue como destino, porque decís, por ahí entraba en ese partido y me toca entrar cuando volví a la lesión. Entonces como que se postergó un poquito, pero al final pasó. Y nada, bueno, obviamente que no es lindo, pero siempre con Maxi tuvimos claras las cosas, siempre la competencia fue muy sana y hasta hemos hecho una amistad y sabía que él cuando le tocaba jugar iba a tratar de dar al máximo y yo lo empujaba para que lo dé y así fue al revés. Entonces siempre fue todo de buena fe y para bien, siempre para el objetivo del grupo. ¿Qué querés que te vio Fabián para traerte a DF? Yo creo que vio la personalidad que tiene uno para enfrentar los desafíos. Creo que me tocó enfrentarlo en un equipo humilde como es Brom, y vinimos a jugarle en ese momento igual a DF y uno siempre, yo en ese momento me tocaba ser por ahí un poco referente en el equipo. Y nada, el demostrar lo que uno demuestra siempre, el ir para adelante, las muchas ganas que tiene de lograr los objetivos. Y bueno, después lo terminó viendo en el día a día que uno es laburador, por ahí seguramente ha pedido referencias en otros lugares y le han dicho de cómo trabaja uno y bueno, obviamente que después cuando llegué acá me dio todas las confianzas que puedo tener y creo que la hemos ido devolviendo de la mejor manera. ¿Tuviste la oportunidad de jugar en primera con argentinos? Sí, debuté en el 2013 por Copa Argentina y en el 2015 por torneo local. ¿Con Riquelme tuviste la oportunidad de jugar? Sí, tuve los últimos seis meses de Román, ahí cuando ascendimos, y la verdad que fue una experiencia única porque encima de su últimos seis meses de carrera, con un animal como era Román, la verdad que fue un lujo. ¿Hay alguna anécdota o qué recordás de él dentro del vestuario? No, muchas, obviamente que nada, encima agarrarlo al último con todo lo que ha logrado, la verdad que fue un privilegio de ver todo lo que hacía y ver la humildad que tenía porque se ha puesto a la par nuestra y vivir por ahí las cosas más humildes que vivía en argentinos sin necesidad, ¿no? Porque nadie te iba a decir nada si no se retiraba en Argentina. Entonces, la verdad que muy bien. Bueno, yo el otro día conté una anécdota ahí en un portal que me preguntaron de cuando empecé a, creo que una de las primeras veces que empecé a tomar Canarias, que él me, le habíamos ganado estudiante de Buenos Aires por cuarto de final de Copa Argentina en cancha de huracán, y cuando volvimos para el hotel íbamos tomando mate en la parte de atrás y yo le hago mate y, bueno, ahí me regaló la, estaba contento obviamente, y me regaló el paquete de hierba que solamente él la traía porque la hacía traer de Uruguay en ese momento, en ese día acá, y la verdad que nada, anécdota como esa o como que le gustaba, yo traía salamines que por ahí hacía mi viejo allá en mi pueblo, y los traía ahí para el vestuario y a él le gustaba, así de una cosita que uno guarda para toda la vida, ¿no? Porque el monstruo de eso no se ve enseguida. ¿A vos te llevó a regalar botines? Porque hace un tiempo unos compañeros me dijeron que regalaba botines a los más chicos. Me regaló, me regaló, yo calzo igual que él, y me regaló un par de botines. Entonces, a Adidas le llevaba botines, pero él siempre usaba los Adipure, los que usó toda la vida. Entonces, lo que le llevaba a Adidas lo usaba a un entrenamiento y después lo regalaba. Así que, sí, sí. ¿Lo guardaste eso todavía? No lo guardé. No sé por qué lo he usado hasta que se me rompieron, pero no sé por qué no lo guardé. Por ahí no le di el valor significativo que realmente tenían, ¿viste? Pero, nada, siempre, por ejemplo, yo sentía las cosas como diferente al resto. Yo nunca le pedí una foto, por ejemplo, y creo que una sola vez le pedí un autógrafo para un amigo, pero me da vergüenza. O sea, siento que molesto. Entonces, siempre con el respeto ese de no invadir y no, nada, eso. Nunca fuimos más allá de eso, pero la verdad que se portó siempre de punto. ¿Cómo ves el arco hoy en día de argentinos con Lucas Chávez? Bien, 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 lo veo muy bien. Luquita ha crecido un montón. Era tercer arquero cuando, al último, cuando yo me fui, estaba atrás mío, y la verdad que hemos compartido bastante ahí el plantel. Una excelente persona también y se merece todo lo que está viviendo porque es un laburador también y tiene muchas condiciones. Se ha afianzado muy bien en el arco y, bueno, en buena hora que saque arqueros del club, que por ahí hasta el momento que me tocó flipar hacía mucho tiempo que no sacaba arqueros y nada, le he sido lo mejor como siempre. Ahí estamos siempre en contacto y me alegra que esté él jugando y que lo vaya bien. Ya que tuviste la oportunidad de jugar en primera, ¿considerás que Defe está a la altura de lo que es primera? Sí, ¿por qué no? De hecho, hemos jugado contra un equipo de primera que fue Tigre o San Martín de Tucumán. No han hecho diferencia y, de hecho, a Tigre le hemos ganado jugando mucho mejor que ellos. Y es todo parejo, la verdad que es todo parejo. Por ahí, sí, en infraestructura nos puede faltar un poco, pero eso se logra con el tiempo. Dentro de la cancha creo que es muy igualitario la equivalidad porque está todo muy parejo y depende mucho de los jugadores, ¿no? La diferencia. Sí, seguramente va a haber equipos que te van a hacer diferencia, que son las que lo hacen en primera división a todo el resto, pero después, la mayoría, el 80%, el 80% está muy parejo, es muy igualitario y creo que tranquilamente podría estar compitiendo. ¿Cómo pasaste por varios clubes? ¿Cómo evaluás tu paso por cada club? ¿Te llevas algo positivo? Sí, la verdad que fue todo muy productivo. Uno siempre busca eso, ¿no? El crecimiento, el sentir que avanza en la carrera y lo he logrado, gracias a Dios, hasta el momento lo he logrado. La verdad que siempre fue aprendizaje ponerle me ha ido mejor acá que en Plon de Madrid, en Plon de Madrid me ha ido mejor que en comunicaciones y así, y creo que eso es lo que busco con trabajo y voy por más. Nada, de todos los lugares tengo aprecio porque me han tratado muy bien, uno siempre se ha manejado también de la mejor manera para que eso pase y le agradezco siempre a los hinchas porque me han demostrado un cariño en todos los lugares donde estuve. ¿Tenés muy buena relación con el grupo? ¿Con quién te toca concentrar? Y yo estuve concentrando, eso lo arma el cuerpo técnico, estuve concentrando el primer semestre con Maxi, la mayoría de las veces, y no con Martín García, y ahora, como se desarmó en un principio el plantel que faltaba el Flaco Quiroga, faltaban varios chicos, Maxi Núñez, que por ahí eran los que concentraban casi siempre, fuimos rotando, me tocó concentrar con Elías Borrego, una vez con Aquilino, fui variando, la verdad que no tengo drama, me llevo bien con todo el mundo, soy mucho de juntarme a tomar mate con Lea Caballero y Bernetti, lo hacían un poco también de, ya como cábala, antes de subir a, de bajar a cenar en la noche previa al partido, siempre viste que hay algún partido, y nos ponemos ahí a ver el partido, a tomar mate, a analizar las cosas, los temas actuales, así que nada, la verdad que la pasamos bien. ¿Alguna anécdota que se pueda contar ahí? No, 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 bien, siempre normal, nos acabamos de risa, usamos peluquería, siempre va un amigo que es peluquero a tratar de acomodarnos un poco, tuvimos la suerte últimamente que nos penalizara casi todos los partidos, y bueno, también, viste que el jugador cuida un poco la imagen, así que, nada, nada, la verdad que son muy tranquilas las concentraciones, por ahí, hasta por ahí, nos quejaban un poco de lo de Chacarita, que por ahí hace un poco más de quilombo, viste que nos toca concentrar con ellos, sabe estar al magro también, así que, nada, nada, muy tranquilo y, y, buen semblante del grupo. ¿Cada cuánto se corta el pelo, Seagio, y? Cada dos semanas, yo, yo la estiro un poquito más, hay algunos que se cortan por la semana, yo la estiro un poquito más y me corto cada dos para no, no sé, ya no ser abuso, ya me caga pedo mi novio porque me corto bastante seguido el pelo y, imagínate si me lo cortaría toda la semana, me mata. ¿Cómo en esta cuarentena, cómo lo hiciste? ¿Fue el peluquero? Me lo corto solo, me lo corto solo. Me defiendo bastante bien, en algún momento la pensión le he cortado alguna, hacía mucho tiempo que no volví a cortarme solo, pero, pero nada, bastante bien, bastante bien. No sé cómo lo ve, así que, nada, por lo menos ahora, hasta que pase todo esto, la vamos a mantener así. Acá te, te pregunto si tenés alguna cábala. trato de mantener, en la medida que se pueda, todo lo que vine haciendo en la semana, ¿sí? Nada, con, de sentarme en el mismo lugar, si bien siempre, siempre me siento, siempre sentarme en el mismo lugar en el vestuario, pero, por ejemplo, me pasó que, un día me senté entre medio de FISU, y del loro, y de, en la charla técnica, y a partir de ahí, de que nos ganamos, fue bien, me empecé a sentar siempre entre medio de ellos. Y, y cosas así, y la verdad que, que nada estrictamente, pero sí vamos manteniendo cositas, que si se pueden, la hacemos, la seguimos haciendo. Si el FISU está lejos, en otra punta, el loro, la puedes juntar igual. No, porque es así, yo podría estar sentado en mi silla, pero, cuando empiezo a dar la charla a Fabián, me siento entre medio de ellos, que están ahí nomás, al lado, para que, para que, nada, para, para verlo mejor a Fabián, y justo pasó que, no fue bien, y me seguí sentando ahí, hasta, al voice, que perdimos, y ya me volví a mi lugar. Vanessa, bueno, acá te preguntan, ¿qué arquero mirás? ¿O qué te gusta? A todos, a todos, miro a todos, porque, la mayoría de, de, de los arqueros, tiene cosas diferentes, mejores, que otros, ¿sí? Entonces, uno trata de mirarle las cosas, no, nunca, son muy pocos los arqueros, totalmente completos, que tienen todo, en el fútbol mundial, ¿no? Porque, no, no solo en Argentina, y, entonces, trato de verle las características a cada uno, y, y sacarle lo mejor a cada uno, la verdad que, que hay muy buenos arqueros, y, y acá en el fútbol argentino, también tenemos, tenemos muy buenos arqueros, y la verdad que, que, que uno trata de, de lo que puede aprender, y, 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 mirar, ¿no? Creo que, 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 de los errores también se aprende, así que miramos todo. Acá te preguntan, ¿quién motiva dentro del vestuario, de poder la charla con Fabián? El capitán, si bien, hablamos todos, el capitán es el que hace la arenga, antes de salir a la cancha, entonces, cada vez que, que, que vamos a jugar, así que, eh, nada, estamos siempre todos apoyando un poco, pero, pero el flaco es el que, el que hace la arenga oficial. ¿Y el que más molesta dentro del vestuario, o el que más cargoso es? Eh, está, el enano Ferreira, es una plaga, el enano creo que, que, que siempre el que busca, pelearse con todo el mundo, jodiendo, y esto y lo otro, así que, eh, nada, es un, hay muy buena onda, creo que, 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 nos reímos entre todos, jodemos entre todos, y, y eso está bueno porque, eh, porque une, une, la verdad que, que, el que, cada uno busque algún motivo para, para, para alegrarse, está bueno. Sabés que, bueno, hace unos días le hizo entrevista a Juan Manuel Olivares, y le preguntaba, ¿a quién querés que le, que le saque algún dato? Y me dijo a vos, ahora vos, ¿a quién querés que entreviste en la próxima? ¿O quién te gustaría escuchar? No sé, a, a, a entrevistaste a Juan, a, a, al tanque, ¿a quién más? A ninguno más, a esos. Ah, bueno, eh, me gustaría, que es muy difícil que lo logres, al flaco Quiroga. Al flaco Quiroga, quiero que entrevistes. Ahí tenés un, eh, es una fuente de, de información, porque, tiene una carrera, eh, exitosa, al flaco, juega mucho tiempo en primera, en muchos clubes, y, y bueno, eh, creo que por ahí, te va, te va a rendir esa nota. Perfecto, perfecto. Bueno, Sebas, muchas gracias. No, no, nada. Un gusto, y bueno, un saludo grande siempre, a los hinchas de EF, esperemos que, que podamos, pronto, volver a vernos, que, que se nos, se los extraña, ahí, alentando, atrás del arco, y la verdad que, bueno, eh, vamos a seguir, por, todo lo que, todo lo que venimos buscando, así que, eh, nosotros nos seguimos preparando, para que, cuando vuelva a estar de la mejor manera, y, y poder seguir dándole alegría, ¿no? Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. Un abrazo grande, cuídate. Chau, chau.